Esta es una actividad que teníamos pautada y para arrancar la zona centro Paraná el intendente solicitó que se trabaje acá en esta comunidad porque la semana pasada hemos tenido en el centro de Garoapé atenciones del programa PAS, que es el programa de asistencia solidaria del gobierno con una apuesta fuerte con todos los principales ministerios y bueno, para que la gente también de esta comunidad no quede descubierta arrancar la zona, como te decía, con un lugar distante como este ¿Van a estar durante esta semana y la otra en distintas comunidades aquí de la zona? Sí, en realidad nosotros arrancamos hoy la zona centro Paraná y terminamos en septiembre y vamos a estar atendiendo todos los municipios de la zona como vos mencionabas, hoy estamos acá, mañana estamos en Puerto Rico, en el barrio Río y Sol después el día viernes vamos a estar trabajando en simultáneo en dos lugares en la colonia Oro Verde y en el CAPS con mamografía y toma de muestra de Papá Nicolau y en la aldea Tecoamiri con atención pediátrica, clínica médica y odontología ¿Y la otra semana también en la zona de Capiobí, Ruiz de Montoya? Sí, 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 seguimos con el cronograma para ir ya a los otros municipios a Capiobí Sí, en Ruiz de Montoya se va a trabajar en el CAPS del centro y vamos a traer a la gente de la comunidad aborígenes de las distintas comunidades aborígenes que tenemos ahí en Ruiz de Montoya y también por supuesto algún vecino de alguna colonia que quiera acercarse a recibir los beneficios Como siempre servicios gratuitos y con una importante demanda de la comunidad Nosotros terminamos la zona centro Uruguay con un total de 41.000 prestaciones O sea, todos los 17 municipios de la zona centro Uruguay terminamos el día viernes y nos dio ese resultado numeroso quiere decir, como te decía, que la demanda está pero también la presencia del Estado, ¿no es cierto? de que lleguen los recursos, de que esa gente se pueda atender cerquita de sus casas, que pueda recibir los beneficios de un especialista a nosotros como programa, reforzar el trabajo que hacen los compañeros en el lugar acá por ejemplo, o sea, sabemos que tenemos un médico que viene acá pero no tenemos por ahí la presencia del especialista en pediatría no tenemos todos los días un odontólogo o a veces el odontólogo que viene tiene tantos pacientes que no le da tiempo para lo que es la prevención arreglos, aplicación de flúor en los chicos entonces hoy nosotros con dos odontólogos en el móvil podemos descomprimir un poquito y por ahí brindar otros servicios que no se brindan todos los días la unidad mamográfica móvil acá en lo público no tenemos o sea que si el paciente quiere hacerse una mamografía la mujer quiere hacerse un control ginecológico con una mamografía, un Papa Nicolau tiene que irse al privado y si se hace una mamografía, un Papa Nicolau una consulta ginecológica y una ecografía estamos rondando los 1500 pesos entonces la mamá que se atiende hoy tiene que pensar que el Estado está invirtiendo eso en su saludo y así que aprovechar y a venir a hacerse lo único que le pedimos es que esperen que tengan paciencia hoy es un día para invertir en salud le decimos nosotros que se olviden de que tienen que ir a cocinar que sean pacientes y que vengan y que esperen ¡Gracias! 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 Gracias.